Cerquita de la plaza La Peire, a la vuelta nomás entre el paisaje mudo de la estiva, el rancho del Pacaco, está como postrado en el silencio. Un cierto día el policarpo aburrido de corzos y febreros ató los carnavales a la espalda y lentamente fue trepando el cielo. Cuando cayó la noche, la noticia escabiaba en los boliches. Parecía un cuento el vuelo del Pacaco. Lo cierto es que un domingo de mañana entre un río de pájaros dolidos se le marchó la sombra, muerte abajo. Quiero hablarte, rival de la tristeza, sé que estás por ahí en cualquier parte, maquillado de siglo o de montaña, o en el íntimo hueco de la tarde. Y no digas que no pues te conozco, viejo zorro de rastro suburbano, si lo mismo te ocultas en la luna, que te bebes de un sorbo los tablagos. Quiero hablarte, retazo de mi calle, y te busco nocturno y peregrino, pero es tan tan oculto, pero adentro, que te ahoga de amor en el camino. Y no digas que no pues te conozco, si hasta puedes doler en mi memoria, y si ganas te dieran de morirte, también lo harías como simple broma. Quiero hablarte, compadre de los pájaros, y es posible que estés detrás del alba, o resuelto en la brisa de un remaso, revoloteando en el cristal del agua, revoloteando en el cristal del agua. Quiero hablarte, retazo de mi calle, y te busco nocturno y peregrino, pero es tan tan oculto, pero adentro, que te ahogas de amor en el camino. Quiero hablarte, retazo de mi calle, y te busco nocturno y peregrino, pero es tan tan oculto, pero adentro, que te ahogas de amor en el camino. Quiero hablarte, retazo de mi calle, y te busco nocturno y peregrino, y te busco nocturno y peregrino, pero adentro, que te ahogas de amor en el camino. Quiero hablarte, retazo de mi calle, y te busco nocturno y peregrino, pero adentro, que te ahogas de amor en el camino. Y te busco nocturno y peregrino. ¡Gracias! Amén.